Todos estos años, dedicados a encontrar la más mínima prueba de vida inteligente en planetas diferentes al nuestro, habrían sido esfuerzo tirado a la basura por el simple y sencillo hecho de que hemos buscado en el lugar incorrecto. Quita esa cara de sorpresa, todo tendrá sentido en un momento. Algunas de las mentes más privilegiadas de la humanidad sugieren que deberíamos dejar de buscar vida en otros planetas y enfocarnos a hacerlo en otras dimensiones. Entonces ya no estaríamos buscando extraterrestres. Es correcto, no podríamos llamarles de esa manera. De hecho, el término seres multidimensionales les vendría mejor. ¿Entidades que pueden viajar en el tiempo o salir de su cuerpo físico hacia uno espiritual? Imposible, podrás pensar. Bueno, deja que te presentemos al científico español Daniel Nemes. Él no solo los ha visto, los ha fotografiado. Soy René Baldo, y esto es... Atrapados en el tiempo. Largo, ancho, profundidad y tiempo son las cuatro dimensiones que conocemos. Sin embargo, existe la posibilidad, basándonos en la teoría de supercuerdas, de que existan más de 10 dimensiones, y no solo estas cuatro a las que estamos acostumbrados. Por supuesto, en algunas de estas otras dimensiones, teóricamente el universo pudo haber tenido un punto de partida completamente diferente al nuestro. La teoría de supercuerdas, plantea que en la quinta y la sexta dimensión, es donde surgen otros mundos posibles. Si acaso pudiéramos verles, encontraríamos que esos mundos son muy diferentes al nuestro. Y ni hablar de lo que pudiera habitarles. El hecho de que podamos percibir solo cuatro de estas 10 dimensiones, puede deberse a que estas dimensiones adicionales se compactan hasta una escala muy pequeña, imperceptible para nuestros sentidos. Lo anterior, al parecer, no ha detenido al científico español Daniel Nemes, científico que afirma no solo haber tenido contacto con seres que habitan en esas dimensiones. También los fotografió como prueba, utilizando un método llamado energivisión, que él mismo descubrió en el año 2013. Al igual que tú, mientras escuchabas el inicio del video, Daniel Nemes se llegó a preguntar cómo serían estos seres multidimensionales. Daniel es originario de España, pero reside actualmente en Colombia. Desde muy temprana edad se vio atraído por la astronomía y la ciencia. Entre sus credenciales se encuentra el haber pertenecido al Grupo Astronómico de Madrid. En algún punto de su carrera previo al 2013, a las manos de Daniel llegó un artículo que trataba sobre la materia oscura del universo multidimensional. Después de leerlo a detalle con fascinación, se preguntó si sería posible captar imágenes provenientes de estas otras dimensiones. Esto fue lo que lo motivó a comenzar a realizar cálculos matemáticos y experimentos ópticos. Sus cálculos y experimentos lo llevaron a descubrir un método de captura superior a los existentes. Llámese infrarrojo, ultravioleta, luz negra, cámaras de video, etc. A este método lo nombró energivisión. Utilizando esta energivisión, es un aparato de su invención elaborado con lentes especiales, pantallas ultrasensibles de su invento y luz solar. Daniel logró captar imágenes de origen desconocido. Obsérvalas. ¿Qué opina que crees que sean? Pero espera, no lo hagas por mucho tiempo. Se ha comprobado que mirarlas detenidamente por largos periodos de tiempo, producen fuertes dolores de cabeza, vómito y cansancio. Mientras que para algunos, esto no se trata más que de un simple efecto caleidoscopio. Para Daniel, esto es irrefutablemente una prueba de que podemos captar a seres de otras dimensiones. Mi teoría oficial es que esos son seres de otros planos dimensionales que acceden al nuestro. Por medio de portales, tenemos que alejarnos de muchos conceptos de la ciencia oficial y de los medios de comunicación. Para creerlo, comencemos a pensar por nosotros mismos y así estaremos más cerca de la verdad. Declara. Actualmente, Daniel ha capturado alrededor de mil seres multidimensionales en estas imágenes, gracias a la energivisión. La mayoría de estos presentan una apariencia demoníaca o de reptil. Daniel dice que lo que propone no deja de ser solo una teoría, pero a partir de ahí, se puede llegar a algo grande. Añade además que a lo largo de la historia, existen registros a través de diversas religiones, sobre avistamientos o apariciones de seres con apariencia similar a los captados con su energivisión. Para él, esto no es una coincidencia. Esta última declaración de Daniel es muy parecida a la que décadas atrás realizó John Keel, aquel famoso ufólogo. O bueno, él preferiría el término investigador forteano. Hubo un momento en la carrera de Keel, en la que él comenzó a creer que todas esas historias que había escuchado sobre folclor o religión de las antiguas civilizaciones, donde se describían a detalle seres de naturaleza no humana, sí eran pruebas de que la humanidad había hecho contacto con otra forma de vida inteligente, pero no seres extraterrestres, sino seres multidimensionales. Keel decía que estos seres probablemente tenían un sentido del bien y del mal, que eran capaces de manipularnos a voluntad, que pertenecían a la quinta o la sexta dimensión, y que llegaban a la nuestra, gracias a anomalías magnéticas que facilitaban su materialización. Interesante, ¿no? Si aún no te suena el nombre de John Keel, bueno, pues él fue quien acuñó el término hombres de negro, para describir a esos misteriosos hombres que aparecían en escenarios de avistamientos o fenómenos ovni, acosando a los testigos. Regresando con Daniel Nemes y su energivisión, este cuenta que ha tratado de dar a conocer a la comunidad científica sus hallazgos. Cuando intentó contactar con eminencias del campo en Estados Unidos, estos primero le ridiculizaron y después dejaron de responderle. Por lo tanto, tuvo que valerse en las redes sociales para compartir sus imágenes. En 2020, cuando su historia cobró relevancia en Colombia, sus redes fueron hackeadas y Daniel perdió el acceso a ellas. Cuando comencé a publicar mis imágenes en mi red social, tuve mucho rechazo e incluso insultos hacia mi persona. Fue muy duro. Afortunadamente, mis imágenes ahora son más conocidas, y cuando publico en mi Facebook u otros grupos, es raro recibir una descalificación o insulto. El siguiente paso en la carrera de Daniel es capturar no solo imágenes, también sonidos. Soy René Baldo, y esto es... Atrapados en el tiempo.